Vela! O-O-O-O-S Cape é el top, que tamo light wow 150 enamorado y me sigo gotizando Punte el Co, que vinimo con todo La doctora que rapea Inici el Callejón Cape é el top, que tamo light wow 150 enamorado y me sigo gotizando Punte el Co, que vinimo con todo La doctora que rapea Inici el Callejón Ha sido malamá maestra de las rimas Imagíname en cuatro y hasta una vacina Voy camino a la cima porque se avecina Lo que menos quiere encima, ¿te imaginas? Yo, vela, latina, candela, picardía Si la traga termina y la tiene bendecida Soy una joseadora que prende la leña Yo represento a la estopeya urbana de Quisqueya Sigo trascendiendo y entendiendo Que no me llegan porque son vacías No dominan, no maquinan Mientras sigo activa les mato en la liga Porque son barcos y yo soy el mar que las deriva Baje con esa boca pa' frustrarte tu coco Cuando miente en mí yo a ti no te conozco Habitante, así cantante, aspirante, vacilante No corres infante, es humillante, verte delirante Ante la masacre abusante De bella brula que se les falante Golpe de él, dolor de ellas Y no componen ni lo hacen como bella Llegó la cena, baby, trágate una espina Yo soy la mejor aplastando al que desafina Tengo pal de haters que no quieren ver mi cima Pero luz que pregrina y les paso por encima Detalles de mi cuello que valen tres coches ¿Para qué hablar de marcas si mi coña es dolce? Sigue mirando fotos y llamando entonces Yo solo de mirarlo me lo cogí anoche Aplicando mi jeringa soy anfetamina Rap es dura, doctora fina Entonces dime, pez sin valor Tu vas por saco lo mejor, no Los hijos de mi madre tú sabes que sí Y eso que yo no consumo ni siquiera huí You gonna know this, bro Vele, vele, verru Toxicro, la máquina de cotorra Dímelo Triga Coro 23 Music Dental Artistic Music Urbana